¡Vamos! 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 ¿Te fijaste que Neuquén se escribe igual para los dos lados? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Tendrá que ver con los dos ríos que se unen en la confluencia? ¿O con las bardas que suben y bajan? ¿Con la suerte? Para nosotros la palabra nos quiere decir algo más Quiere decir que no importa en qué lugar de la ciudad vivas Todos nos merecemos lo mismo Que podemos vivir en un lugar más lindo, más moderno, más seguro Camines por el oeste, por el este, por el sur o por el norte Vas a ver siempre una ciudad que mira desafiante el futuro Que crece No es casualidad que Neuquén se escribe igual del derecho que del revés Quizás pocos lo habían notado antes Debe ser porque Neuquén significa mucho para los neuquinos Neuquén, una ciudad mejor La mires por donde la mires Municipalidad de Neuquén Horacio Quiroga, Intendente